Debido a la transformación digital, competitividad de mercado y las necesidades de clientes y usuarios, hoy en día las marcas buscan incluir la innovación de forma continua en sus negocios. ¿Cómo saber en qué innovar y cuáles son las necesidades de nuestros clientes? Para tratar este tema, hablaremos hoy del design thinking y cómo nos ayuda a resolver los problemas. En ABC de la Sociedad Digital podrás aprender sobre lo más relevante de la cultura digital. Nuestros podcasts semanales te llevarán a descubrir tendencias, evoluciones, culturas, ideas, digitalización, arte y más contenido. Escúchanos ABC de la Sociedad Digital, Cultura y Tecnología en un solo clic. Hola, me encanta tenerte nuevamente por aquí. Yo soy Mari y te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast ABC de la Sociedad Digital. Hoy hablaremos del design thinking. El design thinking se traduce como pensamiento de diseño y hace alusión a la idea de mejorar el mundo desde la visión de un diseñador. Es una metodología utilizada por las empresas, en especial por el área de diseño, que gira en torno a la experiencia del usuario y nos permite encontrar soluciones a sus problemas poniéndonos en sus zapatos. Esta metodología nace antes de los años 60 como una forma de generar ciencia en torno al diseño, pero en especial para poderlo vincular de forma más efectiva con las necesidades de las personas. Richard Buckminster Fuller, inventor y arquitecto, fue uno de los precursores de esta iniciativa y empezó a crear metodologías con las que diseñar y evaluar soluciones a problemas. En la década de los 80 se sigue trabajando y empiezan a aparecer en diseño términos relacionados como innovación, creatividad y multidisciplinariedad. La idea de que éste debe adaptarse a las necesidades de las personas y el entorno cubra cada vez más fuerza. Fue en los 90 cuando la empresa IDEO revolucionó el mundo del diseño y convirtió esta metodología en la más utilizada para la innovación. Por ejemplo, el mouse de Apple fue diseñado desde los principios del design thinking. Ya en 2005 la Universidad de Stanford incluyó al design thinking en su oferta académica y desde ahí no ha hecho más que crecer. La popularidad actual de esta metodología se basa en su capacidad para generar soluciones innovadoras en poco tiempo. Beneficia a emprendedores y startups ya que les permite avanzar y hacer tests rápidos de sus hipótesis, además de crear una cultura creativa desde un inicio. El objetivo es lograr productos y servicios innovadores para que los clientes estén satisfechos y nos elijan a nosotros antes que a la competencia. ¿Pero cómo logramos esto? Encontrando la fórmula para solucionar sus problemas. Y es ahí donde entra el design thinking y sus 5 pasos para llevarlo a cabo. 1. Empatizar. Hay que tratar de sentir lo que tus clientes sienten, observarlos y entenderlos, y así saber qué necesidades concretas se tienen que satisfacer. Independientemente de que estemos desarrollando, siempre conlleva la interacción con personas. Satisfacer sus necesidades es lo que nos permite lograr un resultado exitoso. 2. Definir. Después de empatizar con ellos, ya podremos definir las necesidades concretas que se tienen y que debemos tratar de solucionar. 3. Idear. Se busca dar la mayor cantidad de ideas posibles para solucionar el problema de nuestros clientes. 4. Prototipar. Las ideas que generemos pasan por un proceso de selección y se prototipan. Esto significa dar forma a las ideas, tangibilizarlas. Se podrán mostrar al usuario y este a su vez darnos un feedback y si lo que estamos diseñando se ajusta a sus necesidades y resuelve sus problemas. 5. Testear. Mostrar al usuario un prototipo final y dejar que lo pruebe para saber si cumple con sus necesidades. En esta fase es necesario entender que no se está vendiendo algo todavía. Debemos estar atentos al feedback del usuario para lograr la versión mejorada de nuestra solución. El objetivo de todo este proceso es que podamos dar rienda suelta a nuestra imaginación y creatividad, que lo disfrutemos y podamos dejar en él todo nuestro potencial. Existen varios motivos por los que esta metodología es una herramienta útil para las empresas. En primer lugar, porque te obliga a salir de la oficina, a conversar con usuarios, a observarlos, conocer sus verdaderas necesidades y plantearte las mismas preguntas que ellos se hacen. Permite e incentiva el trabajo en equipo. Normalmente reúne expertos de varias áreas que trabajan en conjunto para lograr el mismo objetivo. Primero piensa en las personas y luego en los productos, al revés de cómo se suele hacer. Y esto es muy importante y aplicable si eres emprendedor y quieres avanzar de forma rápida en tu proyecto. Ya me imagino que estarás preguntando, Mari, ¿y si no soy diseñador, cómo aplico esto a mi trabajo? Pues aunque es una metodología creada para diseñadores, también se puede aplicar en otros campos. Por ejemplo, en marketing digital. En este caso, vamos a aplicar los mismos cinco pasos antes mencionados para crear contenidos y productos que sean de valor para el usuario. Conseguiremos así contenidos atractivos y productos que sean de su interés, como por ejemplo cursos, ebooks, softwares, apps, juegos o lo que se nos ocurra. Gracias a este proceso, lograremos producción de contenido original y relevante, con estrategias personalizadas para nuestro grupo objetivo. Fomentaremos la creatividad e innovación, además de incrementar la productividad. Me despido por hoy, pero no sin antes recordarte que nos sigas en nuestras redes sociales. Nos encuentras como Fundación Telefónica Movistar Ecuador en Twitter, Instagram, Facebook en YouTube y LinkedIn. Además, en el sitio web fundaciontelefónica.com.es podrás encontrar más temas relacionados a la cultura digital y a las habilidades solicitadas en el mercado laboral digital. Te esperamos por allá. Yo soy Mari y esto fue el ABC de la Sociedad Digital.